Hola que tal amigos de Autocosmos.com, soy Ruben Ollo, bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos. Este que tenemos aquí es el Nissan Altima 2017, un modelo que si bien es cierto se encuentra en su quinta generación y nos está presentando un facelift, y que les parece si me acompañan a conocerlo a detalle y a manejarlo. El Altima 2017 recibe el lenguaje de diseño Energetic Flow que debutó por primera vez en el Murano. Este último por cierto se vende también en los Estados Unidos, que Nissan no cuenta con suficiente volumen para traerlo a México. Pero regresemos al nuevo aspecto más fresco y agresivo del Altima, y que podemos notar en nuevas fases frontal y trasera, parrilla en forma de V, faros alargados con la ya característica forma de boomerang, nuevas calaveras, tapa de cajuela y para las versiones más equipadas, luces de LED. Es cierto que el segmento de los sedanes medianos pierde fuerza día con día, sin embargo, el Nissan Altima, que dicho sea de paso es el más vendido de la categoría en México, tiene argumentos que superan con facilidad los tan de moda SUVs y crossovers. Claro está que para apreciarlos no puede ser una víctima de la moda. El precio es de $461,600 pesos. Les había comentado anteriormente que este que estamos manejando es un facelift a la quinta generación del Nissan Altima. Por lo tanto, no hay cambios mecánicos. Tenemos en la parte de entrada el mismo cuatro cilindros de 2.5 litros. Ahora, pues con una pared de fuego bastante más robusta, es un problema resuelto, con lo cual ganas mucha comodidad. Con esta reprogramación de la caja, ahora el conductor recibe un feedback por parte del coche parecido a como si estuviera efectuando los cambios en el vehículo. Lo cual, bueno, aporta un poco en términos de sensación de manejo. Es muy silencioso, acelera perfecto y sí se siente un poquito como un jaloncito conforme vamos acelerando. El consumo de combustible virtualmente no cambió, no es que se haya incrementado al emular estos cambios en la transmisión. Tenemos además paletas de cambio aquí detrás del volante para también emular cambios manuales. Es cierto que la experiencia de manejo es más orientada a la comodidad, al confort, el ajuste de suspensiones es suave, si lo comparamos con el Maxima sobre todo. Gracias a la incorporación de nuevos bujes y amortiguadores, hacen que en conjunto, el sedán mediano de Nissan se perciba bastante mejor que antes. La transmisión CVT con la tecnología D-Step es la misma que habíamos manejado en el nuevo Maxima, y que entrega de mucho mejor manera la potencia bajo régimen, por lo que ahora el Altima nos deja saber que podemos aprovechar mejor los 270 caballos cuando sea necesario. Incluso para aquellos familiarizados con las cajas CVT, esta renovada X-Tronic casi podría camuflarse como una automática tradicional, ya que el nuevo software está desarrollado para emular la sensación que se produce con los cambios de marcha. Tan solo esta diferencia le confiere un carácter mucho más brilloso al Altima, o por lo menos cuando tenemos el V6 bajo el cofre. El nuevo Altima 2017 ahora acelera con contundencia, y aprovecha adecuadamente todo el potencial del que aunque han pasado los años, sigue siendo un gran motor. La calidad de marcha y aislamiento acústico en el habitáculo mejoraron sustancialmente. Al ser la versión más equipada que se denomina Exclusive, encontramos bajo el cofre el veterano pero efectivo V6 de 3.5 litros, con 270 caballos y 251 libras de par máximo, acoplado a la vieja conocida transmisión X-Tronic CVT, que dicho sea de paso incorpora interesantes mejoras. Destacando la tecnología Distep, que consiste en un funcionamiento que simula al de una automática tradicional, sin dejar de ofrecer el útil modo manual. En el rubro de seguridad se incrementaron los sistemas disponibles, además de las tecnologías obligadas como ABS, ESP o bolsas de aire, el Altima cuenta con alerta preventiva de colisión frontal con frenado de emergencia, que monitorea el comportamiento de los dos vehículos que circulan adelante. Control de crucero inteligente, alerta de tráfico trasero, monitor de presión de neumáticos y cámara de reversa. Puertas adentro, encontramos un tablero de nuevo diseño denominado Gliding Wing, que se caracteriza por su aspecto que asemeja a un ave en pleno vuelo vista de frente. Destaca una pantalla táctil de 7 pulgadas ubicada al centro, desde donde se pueden manipular todas las funciones del sistema de infoentretenimiento Nissan Connect, que evidentemente cuenta con elementos como el navegador, así como compatibilidad con aplicaciones como Facebook o TripAdvisor. Los materiales son de buena calidad y se perciben muy bien tanto al tacto como a la vista, mientras que del lado de la calidad de ensamble no hay queja. Asimismo, encontramos elementos de conveniencia como asientos forrados en cuero, climatizador automático de dos zonas, audio Bose de nueve bocinas, acceso y arranque mediante llave inteligente y en general todas las amenidades que se esperan de un sedán de lujo. Otros aspectos a destacar son la incorporación de parabrisas y pared de fuego más robustos, que mejora notablemente el aislamiento acústico, sobre todo en cuanto al funcionamiento de la transmisión, lo que se traduce en una marcha mucho más silenciosa y por lo tanto más cómoda que antes. El espacio en la banca trasera es inmenso, pueden viajar dos adultos de talla grande con total comodidad, un tercer ocupante puede viajar sin problema, pero es un hecho que se compromete un poco el confort de los tres. No cabe duda que los sedanes medianos han mejorado en términos de refinamiento, comodidad y performance de manera sostenida con el paso de cada generación y el Altima es prueba irrefutable de ello. Hay que recordar que aún en estos tiempos de crossovers y SUVs por doquier, este sigue siendo uno de los segmentos más grandes del mercado norteamericano. Por su parte, el Altima, que hace dos o tres generaciones era una alternativa más accesible, pero también menos refinada para los superventas Accord y Camry de Honda y Toyota respectivamente, ha evolucionado al punto en que no solo compite de frente con los vehículos antes mencionados, sino que también les pelea el trono en ventas del segmento en Estados Unidos. Una posición que, como había dicho antes, ya presume en México. Luego de manejar el Nissan Altima 2017, entiendo menos la compra de una SUV compacta, que es más o menos similar en precios, por donde se le ve a un sedán mediano es mejor opción, son más refinados, silenciosos, se manejan mejor y ofrecen más espacio en la banca trasera, dejando como única ventaja para las SUVs la relativa seguridad que ofrece una posición de manejo más elevada, o bien la capacidad volumétrica de carga que otorga tener el maletero integrado a la cabina, suponiendo que carguemos cosas voluminosas con relativa frecuencia. Dicho de otra manera, y a título muy personal, me parece mejor compra un Altima que un X-Trail. Pues bien amigos, autocosmos.com, esta fue la prueba del Nissan Altima 2017, sedán mediano de la firma japonesa. Espero les haya gustado esta prueba, si fue así, compártanla, denle like, comenten, y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.